Una de dos, o los candidatos eligieron a sus cuates simplemente por ser de confianza o se sujetaron a las estrategias de los partidos políticos que deciden desde el centro del país. Las campañas políticas carecen de ideas innovadoras. Es más de lo mismo. El impacto es endeble y los resultados van a ser lo mismo. No hay nada nuevo. Las personas ven por la calle un tipo o tipa caminando con cubrebocas. Y la comunicación cada vez peor. Pero los candidatos y candidatas piensan que sus recorridos van a tener buenos resultados. Quizás piensan que mediáticamente los puede ayudar. Pero hasta hoy no han tenido el más mínimo impacto. Estamos en el siglo XXI y ningún candidato está usando las nuevas tecnologías para ascender en las preferencias electorales. Creen que usando bots, dando likes o sencillamente compartiendo las publicaciones de las redes sociales, con eso ya lograron posicionarse. Dan risa. Hay muchas estrategias de alto impacto en redes sociales que no están usando. Prefieren pagar estudiantes o pseudoprofesionales que se dicen especialistas de marketing digital y community manager en lugar de reevaluar que las estrategias que están usando están obsoletas. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.